Cada vez que me enamoro Y te quiero tanto que no quiero a nadie junto a mí Tú comprendes que te amo y no me dices que sí Nunca te vayas mi vida, quédate cerca de mí Cerca de mí, cerca de mí Si supieras tú, cuánto te amo yo Cada vez que me enamoro yo soy así Tengo celos de mi sombra y hasta de ti Cada vez que me enamoro yo soy así Tengo celos de mi sombra y hasta de ti Y te quiero tanto que no quiero a nadie junto a mí Tú comprendes que te amo y no me dices que sí Nunca te vayas mi vida, quédate cerca de mí Cerca de mí, cerca de mí Y si supieras tú, cuánto te amo yo Tengo celos de mi sombra y hasta de ti Tengo celos de mi sombra y hasta de ti Tengo celos de alegría, tengo celos de alegría.